bienvenidos a otro audio capítulo más en feliz víctima de los libros soy florencia y los guiaré a través de este impresionante viaje entre las páginas de hacia rutas salvajes de john rackower sigamos entonces con el capítulo doce capítulo doce anandeo más que el amor el dinero o la fama deseo la verdad me senté a una mesa donde había manjares exquisitos y vino en abundancia rodeado de comensales obsequiosos pero carente de verdad y sinceridad me alejé de esa mesa inhóspita sintiendo todavía hambre la hospitalidad era tan fría como el hielo este es un pasaje de henry david rowe walden o la vida en los bosques pasaje subrayado en uno de los libros que se encontraron junto a los restos de chris mccandless en el margen superior mccandless había escrito con grandes letras mayúsculas la palabra verdad los niños son inocentes y aman la justicia mientras que la mayoría de nosotros somos malvados y por esa razón preferimos al perdón esta es una cita de g k chesterton seguimos con el libro en 1986 durante el sofocante y veraniego fin de semana en que chris se había graduado en el instituto woodson walt y billy organizaron una fiesta para celebrarlo el cumpleaños de walt había sido unos días antes el 10 de junio y chris aprovechó la fiesta para regalar a su padre un carísimo telescopio cuesta recuerdo que cuando le regaló el telescopio papá estaba sentada ahí explica karim chris se había tomado unas cuantas copas y estaba bastante bebido se puso muy sentimental apenas podía contener las lágrimas cuando dijo que pese a las diferencias que habían tenido a lo largo de los años agradecía mucho todo lo que papá había hecho por él chris dijo que lo respetaba enormemente pues tras empezar de la nada había logrado ir a la universidad y se había deslomado para mantener a sus ocho hijos fue un discurso muy emotivo a todo el mundo se le hizo un nudo en la garganta después de esa fiesta se fue de viaje walt y billy no intentaron impedir que se marchara aunque lo convencieron de que se llevara la tarjeta de crédito texaco de walt por si tenía alguna emergencia y le hicieron prometer que telefonearía cada tres días tuvimos el corazón en un puño todo el tiempo que estuvo fuera dice walt pero no había manera humana de detenerlo tras abandonar virginia chris se dirigió primero hacia el sur y luego hacia el oeste cruzó las desoladas llanuras de texas soportó el intenso calor de nuevo méxico y arizona y llegó hasta la costa del pacífico al principio cumplió con su palabra de telefonear con regularidad pero las llamadas fueron espaciándose a medida que el verano avanzaba no volvió a aparecer por anandale hasta que faltaban dos días para el comienzo del curso universitario en emory cuando entró en su casa chris llevaba una barba descuidada y el pelo largo y desgreñado se lo veía más delgado que nunca pues había perdido 13 kilos de peso en cuanto vi que había llegado corrí a su habitación para hablar con él explica karine estaba tumbado en la cama adormecido había adelgazado tanto que parecía la viva imagen de una de esas pinturas que representan a jesús en la cruz cuando mamá vio que sólo era piel y huesos casi se murió del disgusto se puso a cocinar y lo atiborró de comida para intentar que recuperara un poco de peso resultó que chris había perdido en el desierto de mojave casi al final del viaje y había estado a punto de morir de deshidratación al escuchar el relato del modo en que había logrado escapar por los pelos del desastre sus padres se asustaron pero no sabían cómo convencerlos de que en el futuro fuera más precavido chris era muy bueno en casi todo lo que se proponía reflexiona walt lo que provocaba que estuviese demasiado seguro de sí mismo si intentabas hablar con él para sacarle alguna idea de la cabeza no discutía se limitaba a escucharte y a sentir con educación y luego hacía lo que le venía en gana en consecuencia al principio no le comenté nada acerca de lo que había sucedido jugamos al tenis y hablamos de otras cosas luego billy y yo nos sentamos con él para comentar los riesgos excesivos que había corrido durante el viaje para entonces yo ya había aprendido que el abordaje directo era una estrategia que no funcionaba no podías decirle por ejemplo por el amor de dios que sea la última vez que intentas hacer una proeza semejante intenté explicarle que no nos oponíamos a que viajara que lo único que queríamos era que tuviese más cuidado y nos mantuviera informados de su paradero su reacción los dejó consternados aquella pequeña dosis de consejos paternos lo irritó y el único efecto que pareció tener en él fue que a partir de entonces se volvió todavía menos comunicativo Chris pensaba que nos comportábamos como idiotas al preocuparnos por lo que pudiera ocurrirle dice billy en el transcurso del viaje se había comprado un machete y un rifle del calibre 30 cuando Walt y Billy lo acompañaron en coche a Atlanta para empezar el curso en la universidad insistió en llevarse ambas cosas cuando subimos a la habitación de Chris pensé que los padres del chico con quien la compartía iban a sufrir un síncope allí mismo dice Walt entre risas su compañero era uno de esos niños bien de Connecticut vestido como si fuera un internado inglés y Chris se presentó con una barba rala y unos vaqueros muy desgastados como si fuera un colono del oeste cargando con el machete y el rifle para cazar ciervos ¿sabe qué ocurre finalmente? al cabo de tres meses aquel figurín abandonó los estudios y Chris se convirtió en el primero de la clase para la sorpresa de sus padres Chris parecía cada vez más entusiasmado ante la perspectiva de seguir estudiando en Emory se afeitó, se cortó el pelo y volvió a adoptar el aspecto cuidado de la época del instituto sus notas eran casi perfectas empezó a escribir para el periódico de la facultad incluso hablaba con entusiasmo de especializarse en derecho cuando terminase la licenciatura creo que mis notas eran lo bastante buenas como para entrar en la facultad de derecho de Harvard dijo vanagloriándose a Walt al terminar el primer curso Chris regresó a Annandale para pasar las vacaciones de verano y trabajó en la empresa de sus padres escribiendo programas informáticos el programa que escribió acá el verano no tenía ni un solo fallo dice Walt todavía seguimos utilizándolo y hemos vendido copias a muchos clientes sin embargo cuando le pedí a Chris que me explicara su funcionamiento y me enseñase cómo lo había ideado se negó lo único que necesitas saber es qué funciona no es necesario que sepas por qué ni cómo me dijo sabía que esa era la manera de ser de Chris pero me enfurecí habría sido un buen agente de la CIA lo digo en serio conozco a tipos que trabajan para la CIA Chris solo nos contaba lo que creía que necesitábamos saber nada más se comportaba así con todo muchos aspectos de la personalidad de Chris confundían a sus padres podía ser generoso y cariñoso en extremo pero también tenía un lado oscuro caracterizado por la monomanía la impaciencia y el ensimismamiento rasgos que parecieron intensificarse durante el tiempo que estuvo en la universidad vi a Chris en una fiesta cuando le acababa de terminar el segundo curso en Emory y era obvio que había cambiado recuerda Eric Hathaway tenía una actitud introvertida y distante muy fría cuando le comenté que me alegraba de verlo respondió con cinismo si claro es lo que todo el mundo dice le costaba abrirse a los demás el único tema de conversación que le interesaba eran los estudios la vida social de Emory giraba en torno a las fraternidades algo en lo que Chris no quería tomar parte creo que cuando todo el mundo se fue por su lado Chris se distanció de sus antiguos amigos y se encerró todavía más en sí mismo aquel verano Chris pasó otra vez las vacaciones en Arantale y se puso a trabajar de repartidor de pizzas en Dominos le daba igual que el trabajo no requiriera ninguna calificación dice Karin ganó mucho dinero recuerdo que llegaba a casa por la noche y hacía las cuentas a la mesa de la cocina no importaba lo cansado que estuviera calculaba los kilómetros que había hecho lo que Dominos le pagaba en concepto de gasolina cuánto le costaba esta en realidad y los beneficios netos que había hecho a aquella noche comparados con los de la misma noche de la semana anterior lo calculaba todo al detalle y me mostraba cómo se hacía cómo conseguía que un negocio funcionara no parecía tan interesado en el dinero como en el hecho de que lo hacía bien era como un juego en que el dinero era la puntuación las relaciones de Chris con sus padres que habían sido cordiales desde que se había graduado en el instituto se deterioraron significativamente aquel verano Walt y Billy no comprendían las razones de su cambio según cuenta Billy cada vez parecía más molesto con nosotros y era más retraído no, esa no es la palabra Chris nunca había sido retraído sin embargo no quería contarnos qué pensaba y pasaba mucho más tiempo solo el resentimiento que consumía a Chris se alimentaba del descubrimiento que había hecho dos veranos atrás durante el viaje que lo había llevado a la costa del pacífico cuando llegó a California visitó el barrio de El Segundo donde había vivido los primeros seis años de su vida llamó a un gran número de amigos de la familia que aún residían allí y a partir de las conversaciones que mantuvo con ellos ató cabos sobre la historia del anterior matrimonio de su padre y el consiguiente divorcio una historia que por el otro lado no le era del todo desconocida la separación entre Walt y su primera esposa Marcia no había sido fácil mucho tiempo después de haberse enamorado de Billy y de que ésta diera luz a Chris Walt seguía viéndose con Marcia en secreto dividiendo su tiempo entre dos casas y dos familias para mantener el engaño contó mentiras que al final se descubrieron y dieron pie a nuevas mentiras para justificar las mentiras anteriores dos años después de que Chris naciera Walt tuvo otro hijo con Marcia Quinn McCandless cuando la doble vida de Walt fue descubierta la revelación hirió a todas las partes implicadas que sufrieron terriblemente al final Walt, Billy, Chris y Karin se mudaron a la costa este cuando por fin concluyó el proceso de divorcio Walt y Billy legalizaron su situación y se casaron la pareja capeó la tormenta lo mejor que pudo y la dejó atrás pasaron dos décadas la culpabilidad, los reproches y los celos fueron desvaneciéndose la tormenta solo parecía un mal recuerdo entonces en 1986 Chris decidió visitar el segundo se dedicó a dar vueltas por el vecindario y se enteró con lujo de detalles del doloroso episodio Chris era de esas clases de personas que se obsesionan con las cosas explica Karin si algo le preocupaba no venía y te lo decía se lo guardaba para sí ocultaba su rasquemor y acumulaba cada vez más rabia al parecer eso fue lo que le ocurrió a Chris tras descubrir la historia del primer matrimonio de Walt los niños y adolescentes pueden ser unos jueces implacables cuando se trata de sus padres y se sienten muy poco inclinados a dar muestras de clemencia lo que fue particularmente cierto en el caso de Chris quien, más si cabe que la mayoría de los adolescentes veía el mundo en blanco y negro se medía a sí mismo y a quienes lo rodeaban de acuerdo con un código moral tan estricto que era imposible seguirlo lo curioso es que Chris no juzgaba a todo el mundo por el mismo rasero uno de los individuos a quien profesó admiración durante los dos últimos años de su vida fue un bebedor empedernido y mujeriego incorregible que además pegaba a sus novias Chris era muy consciente de las faltas de este hombre pero aún así supo perdonarlo también fue capaz de perdonar o pasar por alto las evidentes flaquezas de sus seres literarios Jack London tenía fama de alcohólico Tolstoy, a pesar de su célebre defensa del celibato había sido de joven un vividor y llegó a ser el padre de trece hijos algunos de los cuales fueron concebidos en la misma época en que el conde clamaba contra los males del sexo y los condenaba en letra impresa como hace la mayoría de la gente Chris no parecía juzgar a los artistas y a sus amigos íntimos por su vida sino por su trabajo aunque en razón de su temperamento era incapaz de hacer extensiva esta indulgencia a su padre siempre que Wolf McCandle ceremoniaba a Chris, Karin o sus hermanastros con la severidad que lo caracterizaba Chris recordaba el comportamiento poco ejemplar que había tenido su padre años atrás y lo censuraba en silencio como un moralista hipócrita no olvidaba y con el tiempo su indignación moral desembocó en una cólera que no logró reprimir tras descubrir las circunstancias del divorcio de Walt tuvieron que pasar dos años para que el odio de Chris empezase a aflorar pero al final ocurrió lo inevitable no estaba dispuesto a perdonar los errores de juventud de su padre y aún menos sus intentos de ocultarlos más adelante dijo a Karin y a otros que el engaño urdido por Walt y Billy habían convertido toda su infancia en una ficción sin embargo nunca se enfrentó con sus padres para plantearles lo que sabía ni en aquel momento ni más tarde en lugar de ello eligió mantener en secreto una información que le hacía daño y expresar su rabia de modo indirecto a través de un silencio osco en 1988 mientras el resentimiento que sentía hacia sus padres se volvía cada vez mayor empezó a crecer también su rechazo ante la injusticia del mundo en general aquel verano recuerda Billy empezó a criticar a todos los hijos de papá que según él habían de morir se matriculó en las asignaturas que trataban de problemas sociales apremiantes como el racismo el hambre en el mundo y la desigual distribución de la riqueza así y todo pese a su aversión por el dinero y el consumismo desenfrenado las tendencias políticas de Chris no podían describirse como liberales de hecho se divertía ridiculizando las propuestas del partido demócrata y era un admirador ferviente de Ronald Reagan Enemory llegó incluso a ser miembro cofundador de un club universitario republicano tal vez lo que mejor sintetizaba sus atípicas posiciones políticas era una frase que aparece en una obra de Thoreau la desobediencia civil aceptó con entusiasmo el lema que reza el mejor gobierno es el que menos gobierna Más allá de esta declaración de principios sus opiniones políticas eran de difícil clasificación Como redactor de la página editorial de The Emory Wheel escribió un gran número de comentarios sobre la actualidad social y política cuando se leen cinco años después revelan lo joven y apasionado que era McAndress las opiniones que expresó por escrito argumentadas con una lógica peculiar abarcaron multitud de temas satirizó a Jimmy Carter y Joe Biden pidió la dimisión del fiscal general Edwin Meese arremetió contra el fanatismo de la derecha fundamentalista cristiana exigió una mayor vigilancia frente a la amenaza soviética censuró a los japoneses por cazar ballenas y defendió la viabilidad de la candidatura a la presidencia de Jesse Jackson El primer párrafo del editorial de McAndress del primero de marzo de 1988 comenzaba con una de sus típicas afirmaciones desmesuradas Apenas ha empezado el tercer mes del año 1988 y parece presentarse ya como uno de los años más políticamente corruptos y escandalosos de toda la historia contemporánea Chris Morris al director del periódico recuerda a McAndress como una persona impulsiva Para su cada vez más reducido círculo de amigos McAndress parecía volverse más impulsivo cada mes que pasaba Tan pronto como terminaron las clases en la primavera de 1989 McAndress tomó el Datsun y emprendió otro de sus largos e improvisados viajes por carretera Solo recibimos dos postales de él en todo el verano dice Walt En la primera Chris había escrito Me voy a Guatemala Cuando la leí pensé Dios mío seguro que se ha ido a luchar con la guerrilla lo fusilarán Luego a finales del verano recibimos la segunda Solo rezaba Mañana salgo hacia Fairbanks Os veré dentro de un par de semanas Resultó que había cambiado de idea y que en vez de dirigirse hacia el sur se había ido en coche a Alaska El cansador trayecto que hizo por la grisácea autovía de Alaska fue su primera visita a las lejanas tierras del norte Fue un viaje muy corto Estuvo unos días en Fairbanks y los alrededores y luego se apresuró a regresar a Atlanta para llegar a tiempo al comienzo de las clases Pero quedó deslumbrado por la vastedad del paisaje la fantasmal paleta de colores de los glaciares y la transparencia luminosa del cielo subártico Siempre estuvo seguro de que regresaría Durante su último año en Emory vivió fuera del campus en una habitación espartana amueblada con cajas de cartón y un colchón en el suelo Apenas veía a sus escasos amigos fuera de clase Un catedrático le proporcionó unas llaves para que accediese de madrugada a la biblioteca donde se pasaba la mayor parte del tiempo libre Poco antes de la graduación Andy Horowitz topó con él a primera hora de la mañana entre las estanterías de la biblioteca Horowitz había sido uno de sus mejores amigos en el instituto y había formado parte del equipo de atletismo Sin embargo pese a que también eran compañeros de clase en Emory hacía dos años que no se veían Un poco incómodos hablaron unos minutos y luego McCandles desapareció para refugiarse en uno de los gabinetes de estudio Chris rara vez se puso en contacto con sus padres a lo largo de aquel año Puesto que no tenía teléfono localizarlo era muy difícil Walt y Billy estaban cada vez más preocupados por la distancia emocional que su hijo les mostraba En una carta Billy le decía Te has alejado de todos aquellos que te queremos si nos preocupamos por ti Sea por el motivo que sea o estés con quien estés ¿Crees que esto es correcto? Chris lo consideró una intromisión en su intimidad y cuando habló con su hermana calificó la carta de estupidez ¿Qué quiere decir con estés con quien estés? dijo gritando por teléfono Está como una cabra ¿Sabes qué creo? Se imaginan que soy homosexual ¿De dónde han sacado esa idea tan peregrina? Vaya atajo de imbéciles Walt, Billy y Karin asistieron a la ceremonia de graduación de Chris Les dio la impresión de que se encontraba bien Mientras le observaban cruzar el estrado para recoger su diploma parecía contento y sonreía Les comentó que estaba planeando hacer otro viaje pero insinuó que pasaría unos días en Annandale antes de partir Poco después donó todos sus ahorros a Oxfam cargó sus cosas en el Datsun y desapareció de sus vidas A partir de aquel momento evitó escrupulosamente ponerse en contacto con sus padres o con Karin la hermana a quien suponía que quería con locura Al no tener noticias suyas todos nos inquietamos explica Karin En el caso de mis padres creo que la preocupación se mezclaba con el dolor y la rabia En el fondo yo no me sentía herida por el hecho de que no me escribiera Sabía que era feliz que estaba haciendo lo que quería Comprendía que era muy importante para él descubrir hasta qué punto podía ser independiente Además mi hermano sabía que si me llamaba o escribía mamá y papá averiguarían dónde estaba tomaría en un avión e intentaría entrarlo de vuelta a casa Walt no lo niega no me cabe la menor duda dice Si hubiéramos tenido alguna idea sobre dónde encontrarlo habríamos salido volando hacia allí y lo habríamos buscado hasta dar con él y obligarlo a regresar con nosotros A medida que pasaron los meses y los años sin que supieran nada de Chris la angustia de la familia fue en aumento Billy nunca se marchaba de casa sin dejar una nota pegada en la puerta por si su hijo aparecía cuando íbamos en coche y veíamos a un auto estupista que se parecía a Chris cuenta Billy solíamos dar media vuelta y cerciorarnos fue una época horrible por la noche era peor sobre todo cuando hacía mucho frío o se desencadenaba una tormenta me preguntaba dónde estaría si tendría frío si habría sufrido una herida si se sentiría solo si se encontraría bien en julio de 1992 dos años después de que Chris abandonara Atlanta Billy estaba durmiendo en la casa de Chesapeake y se sentó de repente en la cama en mitad de la noche despertando a Walt estaba segura de que había oído un grito de Chris insiste mientras las lágrimas corren por sus mejillas nunca lo olvidaré no estaba soñando no fueron imaginaciones mías oí su voz suplicaba mamá ayúdame pero no podía ayudarlo porque no sabía dónde estaba fue todo lo que dijo mamá ayúdame este fue el capítulo 12 de Hacia Ruta Sabajes de John Krakauer si quieres seguir viendo este tipo de audiolibros en YouTube apóyame con un me gusta y suscríbete que me ayudaría muchísimo seguinos también en Instagram y Facebook donde subimos contenido diario relacionado sorteos y libros recomendados si te ha gustado y no puedes esperar a escuchar los siguientes capítulos aprieta la campanita así YouTube te avisa cuando subo los próximos videos y me despido de ustedes buscadores de buenas historias hasta la próxima mamá